Hola, bienvenidos a esta segunda parte en la que les enseño a hacer un juego rompecabezas en Java En esta parte les voy a explicar cómo funciona todo, cuál es la estructura del juego Aquí tengo tablero, celda y la figura o la ficha o el botón en nuestro caso Y estas van a ser las clases que vamos a crear Entonces el tablero, ¿qué va a ser el tablero? El tablero va a ser un arreglo estático de dos dimensiones Es decir, aquí tengo las columnas y las filas y que va a contener cada celda del tablero Va a tener esta clase, que va a tener los índices y va a tener una figura Estos índices son estáticos, son constantes, quise decir Y la figura, si es la que se va a mover La figura tiene la posición actual y la posición solución o la posición en la que tiene que ir para completar el rompecabezas Ya vamos a ver que cada vez que movamos se va a comprobar si cada figura o cada ficha está en la celda correspondiente Y además de eso va a tener la subimage o un pedazo de imagen que vamos a recortar de la imagen original El tablero va a tener estos dos datos, la imagen y la dimensión Con esta dimensión ustedes pueden jugar para hacer la dificultad del rompecabezas Así lo hice yo en el juego original Bueno, vamos a empezar creando la clase figura Figure o la ficha que es la que se va a mover, la que nosotros vamos a deslizar Yo aquí ya la tengo Y vamos a empezar a programar Entonces como vieron en el juego Lo que usamos en realidad son botones Entonces vamos a extender esta clase De jbutton Importamos jbutton Y ahora vamos a crear el constructor Public Figure Y que es lo que va a tomar la figura Bueno, la clase figura va a tomar cuatro cosas Primero La posición en x o la posición en las columnas de la solución O sea, como que es x Sol Pos Por poner algo Y la posición En y o en las columnas Además Va a tomar Un objeto de la clase image icon Que lo vamos a llamar subimage Y la dimensión La dimensión la vamos a utilizar para cuando estemos comprobando la respuesta Que es la que Que eso lo vamos a hacer en esta clase Importamos la clase image icon Y voy a utilizar image icon Ya que vamos a meter las imágenes dentro del botón Y las imágenes Y las imágenes Digo, el botón recibe es un image icon y no un buffer image Para tener en cuenta Entonces voy a crear estas variables para asignarlas Privada Final Entero X X Sol Pos Y Sol Sol de solución Y aquí Las inicializamos Ops X Sol Pos Ahora La imágenes Bueno, el icono de hecho no es necesario almacenarlo Pero si vamos a hacerlo con Voy a crear aquí X Pos Y Pos Y estas Van a ser las posiciones actuales Estas Posiciones son Dinámicas Y están cambiando Por eso no las voy a Inicializar aquí Sino que Desde la otra clase Las inicializamos Desde la Desde el tablero Ya van a ver Lo que se debe hacer es guardar la dimensión Y aquí Listo Bueno, las posiciones Actuales Es decir X Pos Lo vamos a inicializar A X Sol Pos Para empezar Ya después Lo Lo revolvemos Cuando revolvemos el arreglo Se les dan Nuevas valores A estas valores Pero para empezar Les damos La posición De la solución Porque Más adelante Vamos a ver Que Vamos a crear Otro arreglo Un arreglo dinámico En donde guardamos Todas las fichas Y vamos sacando Fichas al azar Para Revolver El Bueno Para revolver El El tablero Y así Empezar el juego Bueno Ahora vamos a ponerle La imagen Al botón Entonces decimos Dis.seticon Y le pasamos Sub Image Y así Eso es todo Bueno Ahora vamos a darle Un tamaño Al botón O a la ficha Entonces vamos a decir Dis.set Prefer Size Y esto va a tomar Un objeto de tipo Dimensión Lo importamos Y Aquí decimos Subimage Punto Geticon With Subimage Punto Geticon Hide Listo Ahora Estas variables Las posiciones Están como privadas Y necesitamos Acceder a ellas Entonces vamos a utilizar Un Lo que se llama Setter Y getter Estoy seguro Que lo habrán visto En clase Simplemente En Eclipse Clic derecho Source Generar Setters Y getters Y aquí Escogemos X Ambas Y Y Y para la solución Solamente Así Get Así Para todo Menos Para la dimensión Que no la necesitamos Y le damos Ups Y le damos Ok Y aquí Los tenemos Lo siguiente Que vamos a hacer Es Crear Un oidor De eventos Para que Cuando Cliquemos En el botón Se mueva Para eso Hay que implementar La interfaz Action Listener Entonces aquí Después de Jbutton Decimos Implements Action Listener La importamos Y aquí Nos va a salir Error Porque hay que Agregar los métodos Abstractos Y eso automáticamente Nos genera Este método De aquí Pero Hay que agregar El botón Al evento Entonces Digo Hay que ponerle Un oidor Entonces decimos This Punto AddActionListener Y aquí Hay que poner Una Una clase Que implemente La interfaz ActionListener Que en este caso Es nuestra misma clase Entonces decimos This Ahora En este método Que aquí Es donde vamos a hacer Todo lo que pasa Cuando cliqueamos Entonces vamos a crear Vamos a decir Move Que es un método Que vamos a crear A continuación Lo vamos a hacer Privado Y aquí Vamos a hacer Todo Point Y aquí Es donde vamos a mover Las fichas Pero Para hacer eso Necesitamos ahora La celda Y el tablero Entonces esta parte La vamos a dejar así Por ahora Bueno Voy a dejar el video Hasta aquí Porque no quiero Que se me haga muy largo La verdad La verdad es que Se torna algo tedioso Me gusta mejor hacerlo así Entonces Vamos a dejar hasta aquí Y en el próximo video Continuamos Hasta entonces Gracias Gracias.